¿En algún momento te has encontrado con un ratón como intruso en casa? Si es ese tu caso, te conviene adoptar un perro chihuahua. Los perros chihuahua desde sus orígenes fueron utilizados como perros de caza para roedores y animales difíciles, de alcanzar por estar en cuevas y lugares pequeños. Los perros chihuahuas son cazadores por naturaleza y aunque los tengas bien cuidados y criados en casa, su instinto de cazadores siempre estará ahí. Por esto, si tienes un chihuahua en casa, es posible que de cuando en vez te encuentres con ratones sin vida a manos de estos perritos. Aquí nos encontramos con un ratón que al parecer cayó en este agujero y no puede escapar, quizás algún otro tipo les saliera corriendo o no les hiciera caso al pequeño ratón. Pero en nuestro caso colocamos cerca un chihuahua a ver si se da cuenta de la presencia del rato. De inmediato el chihuahua se lanza, atrapa y extermina al ratón. Y no solo cazan ratones, sino también, hurones y hasta serpientes si estas no son muy grandes. Esta raza de perro, por instinto utilizará las tácticas necesarias para acabar con estos animales. Y no les ataca para alimentarse o para saciar su hambre, sino que solo las elimina por instinto. Es una de las razas de perros más antiguas del continente americano, además de ser el perro más pequeño del mundo, y en la antigüedad eran utilizados de dos en dos, para ir de cacería. Su pequeño tamaño les brindaba a los cazadores la posibilidad de capturar animales escondidos en agujeros, pequeños y cuevas profundas, donde estos animales sin miedo sacaban a la presa y se la entregaban a sus amos. Por lo que si tienes un perrito o perrita de esta raza, debes estar consciente de que tienes un espléndido cazador en casa y le puedes sacar provecho si encuentras alguna alimaña como cucarachas, ratas, lagartos, ranas y demás. El canino se encargará de acabar con la alimaña, o por lo menos de causarle un gran susto que lo obligue a retirarse de tu hogar. Dinos el nombre de algún perro chihuahua que conozcas o si tienes alguno en casa. El increíble olfato de este perrito le ayudará a encontrar a su presa y su rápida velocidad de respuesta hará que sea muy difícil para la alimaña escaparse de las garras de tu mascota. Si crees que la tarea de cazadores sólo era para los gatos, estás equivocado, más bien los perros son cazadores. Pero para tener un cazador dentro de casa, es recomendable un chihuahua al ser más pequeño y hábil que un perro de gran tamaño. Lo bueno de estos perros, es que poseen una gran devoción a sus amos, por lo que harán lo necesario para protegerte de extraños intrusos en casa. Conociendo esto, seguro querrás tener uno de estos perritos si aún no tienes uno, y si ya lo tienes, sabrás que tienes un gran cazador que se encarga de muchos intrusos mientras duerme. Así que te invito a felicitarle con algún premio. Si llegaste hasta aquí, dinos que cazarías junto a tu compañero chihuahua. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda, no olvides permitir que otros se enteren de esta información. El saludo de hoy es para, Martín Sosa de Ecuador, Fausto Flora desde Cuba, Maipel Flameria desde Miami, Loren Filfa desde Salmar, Federico Popelpo desde Ecuador y Glopopipa desde Nueva Zelanda. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el vídeo siguiente. Hasta la próxima.